¡Suscríbete! 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 ¡Ay, que me caigo! ¡Ay, que me caigo! Vale, vale, vale No, vale No pasa nada Claro que no No Pues no me pincho Olé No Vale, eso ha tenido que doler Le ha tenido que doler al pobre jugador Ay, Dios mío No No, no, no Vale, vale, vale Otra vez Intentémoslo otra vez Vale Bien, la pelotita ha llegado a salvo a su destino Perdón Hay mucho ruido Vivo en un vecindario Ruidos Vamos No muy tranquilo que diga Olé En un vecindario Gracias Bien Quiero Bien Bien